¿Qué es la ley de Infonavit? Y que nosotros con esta iniciativa proponemos que estos fondos se les regresen a los trabajadores y que se van a ver beneficiados miles de trabajadores que están en esta situación. ¿Y quiénes son los propietarios? Los trabajadores. ¿Y quiénes deben de verse beneficiados con el regreso de estos recursos? Los trabajadores. Una vez que reúna los siguientes requisitos, ser pensionado o jubilado por parte del Seguro Social, haber cotizado al Infonavit y a falta del trabajador, los beneficiarios serán la esposa o el esposo, los hijos o los padres. Y otro aspecto importante es que se obliga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público devuelva al Infonavit los pagos que hizo él mismo por los conceptos de la subcuenta de propiedad de los trabajadores. Ya que actualmente hay más de 60 mil juicios laborales de trabajadores demandando la devolución de su subcuenta de Infonavit. En un inicio aprobó esta iniciativa con el tope, como bien lo dice, hasta 25 veces el salario mínimo, que es mínimo la afectación a trabajadores. Te puedo decir que el 2% de trabajadores a nivel nacional están en este rubro. Esta iniciativa va a beneficiar a más de 2 millones y medio de trabajadores en este país. Por ejemplo, en Puebla, beneficia directamente a más de 100 mil trabajadores que ya están jubilados y pensionados y que no pagarán, gracias a la aprobación de esta iniciativa PRI, el ICR, por concepto de jubilaciones y pensiones. Por lo cual estamos muy contentos de que ha sido una iniciativa PRI y sobre todo presentada por su servidor. Un trabajador durante toda su vida laboral, ¿qué quiere decir? Cumpliendo 60 años, teniendo un accidente de trabajo, alguna enfermedad general, todavía después de estos supuestos, logra su pensión o logra su jubilación y todavía pagar más impuestos. Es algo injusto y totalmente antijurídico. Felicito a todos los integrantes de ambas comisiones debido a que fue una oferta de campaña de los PRI que hicimos a recorrer todas las unidades habitacionales, cuando los familiares y los derechohabientes nos expresaban que estaban siendo hostigados para quitarles su vivienda, que es el único patrimonio que tienen, de una manera arbitraria. Impulsaremos la cobranza social del Infonavit para que todos aquellos trabajadores que tienen una deuda se pongan al corriente. Y felicidades a todos los trabajadores y sigan confiando en su partido revolucionario institucional que aquí estamos entregando cuentas. ¡Gracias!